No ocurre igual en este centro, el Nova School Añoreta, en el Rincón de la Victoria, también en Málaga, que se rige por lo que marca la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. En los contenidos y la distribución del horario son un colegio español, pero al ser bilingüe, la mitad de las asignaturas se imparte en inglés, algo que marca su diferencia. Aquí, el inglés es la lengua de los pasillos, con la que los alumnos se solicitan servicios entre sí. Bueno, nuestra filosofía en el colegio de Nueva School Añoreta es que el bilingüismo tiene que ser una cosa totalmente integrada y comunicativa en el colegio. Eso significa que no enseñamos inglés como asignatura y ya está. No, no, que el inglés es un medio de comunicación, se utiliza en los patios, se utiliza en otras asignaturas, aparte de la asignatura de inglés, como medio de aprendizaje. Parece una distinción pequeña, pero no lo es, es muy importante. El inglés no es el objetivo, sino es el medio, no es el final únicamente, es el medio de comunicación. La metodología de enseñanza de lengua extranjera en España, desde mi punto de vista, es bastante deficiente o, si queremos, ineficaz. Y la podemos comparar, por ejemplo, con la metodología que se utiliza en los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia. En esos países el enfoque que se utiliza es un enfoque comunicativo. En España el sistema ha sido un sistema mucho más gramatical, basado en las estructuras y en las formas. Hemos aprendido cómo es la lengua, pero parece que hemos olvidado, en cierta medida, cómo usarla. Por eso yo decía antes que tenemos una deficiencia en la parte oral, sin embargo, somos bastante mejores en la parte escrita. Conscientes de esta deficiencia en el uso oral de otros idiomas, las autoridades educativas han establecido, a partir del año que viene, una prueba oral, en la lengua extranjera en selectividad, cuyo objetivo es que los alumnos sean conscientes de la importancia de expresarse correctamente en otro idioma. Es un paso, pero el bilingüismo en España sigue cargado de retos, desde una mayor presencia de profesores, hablantes nativos en los centros educativos, hasta convertir a ese segundo idioma en una verdadera herramienta de comunicación. Y es que, como pronostican los especialistas, apostar por las sociedades bilingües es apostar por el futuro.